Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí, junto a la entretención de la playa de Pichidangui. Río Mar es disfrutar en familia, es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés. Río Mar es tu parcela, a sólo dos horas y media de Santiago. Ven y reserva tu parcela. Entra a riomar.cl